¡Suscríbete al canal! Aquí está, aquí lo tengo, justo lo estoy viendo, estoy muy contenta por eso Pero ocurrió algo extraño Ya ven que, bueno, aquí está Amy, como la estamos viendo Pero ahorita subí por ella, por ellas, porque pensaba traerme a las dos Y curiosamente, Marui no está O sea, sinceramente cuando se perdió el gordo como que dejé de tomarles importancia y demás O sea, arreglaba ese cuarto donde estaban, pero sinceramente ya como que ni me fijaba si estaban o no Y hoy que las quise bajar está Amy, pero no está Marui, no está por ningún lado Lo que encontré fue el cabello por ahí así tirado Pero lo que es Amy, no, perdón, Marui no está O sea, no sé, se sacrificaría por el gordo, no tengo idea Porque el gordo llegó y yo no encontré a Marui Eso está muy, muy extraño Pero bueno, fantasmitas, el día de hoy vamos a hablar Bueno, más bien, les voy a platicar de un glitch extraño en Netflix Que me pasó a mí Ahora sí que 100% real, no fake Me pasó a mi experiencia personal en Netflix Ya otras veces les había traído terror por Netflix y cosas así Pero eran experiencias que les ocurrían a otras personas Esta fue a mí, a mí, a mí, a mí Directamente y la verdad que Tiene que ver, uno, pues sí con Netflix Y dos, con una película que yo ya les había dicho Que esta película siempre que la veo me pasan cosas raras Siempre Entonces quiero que piensen y me digan en los comentarios Si ustedes ya tienen también bien identificada Alguna película de que siempre que la ven Obviamente de terror, diablo, etcétera, etcétera Les pasan cosas raras Yo, por ejemplo, si son pioneros en el canal Ya saben que la película que yo vi Y desde ahí me pasan un montón de cosas Es la de El exorcismo de Emily Rose Casi no la veo La verdad es que es una muy buena película Pero casi no la veo Porque siempre me pasan cosas bien, bien raras Después de que la veo Y esta no fue la excepción Me dieron ganas de verlas Y yo dije, bueno, de ver la película, pues Y dije, ay ya Tantos años que hace mucho que no la veo No creo que pase nada Y que creen, pues, que sí pasó Netflix está involucrado Porque casualmente la estaba viendo en Netflix Así que, bueno Antes de comenzar con la experiencia Que les voy a platicar el día de hoy Aquí les dejo mis redes sociales Para que me sigan por allá De hecho, o sea, que raro Voy a hablar de Netflix Y justo el domingo, o sea, mañana De cuando ustedes vean este video Voy a estar sorteando otras dos tarjetitas De Netflix Por si ustedes quieren ir por allá A seguirme Les voy a estar contando la dinámica Para que ganen Está súper fácil, súper fácil de ganar Y, pues, tengo Bueno, Instagram, TikTok Ya estoy subiendo un montón de TikToks También ¿Qué más estoy subiendo? Ah, sí Mi página de Facebook, Twitter y demás Suscríbanse antes de que se vayan Para que, este Si Marie está perdida No llegue a su casa Ahora sí Vámonos adelante con este video Ok Lo siguiente ocurrió así Miren Yo No estaba Anda cuenta En mi casa Ok Yo estaba en otro lado Esto fue como hace unos meses atrás Más o menos Tuve que salir de la ciudad Por cierta cuestión Y, pues, ya O sea Hice lo que tenía que hacer En ese viaje Y, o sea No fue como que Ay, de vacaciones O sea No, no Tuve que ir a hacer algo Y, pues Ya nos quedamos encerrados Así como que Pues en el cuarto, ¿verdad? En el cuarto de hotel Y fue así como de que Pues, ¿qué hacemos? Y vimos que la televisión Tenía Netflix Pero no tenía abierta La, a ninguna sesión Entonces dijimos Bueno, pues hay que abrir Este, Netflix No abrimos mi cuenta O sea, no No la abrimos Ya se abre una sesión Y estábamos así como de que Ok ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Y de repente Vimos así como El exorcismo de Emily Rose Repito No era mi cuenta Ok No estábamos viendo mi cuenta Bueno Entonces ya dijimos Ay, no, sí Hay que ver El exorcismo de Emily Rose Les digo La verdad es una película Que a mí me gusta mucho Es muy buena Si no la han visto Véanla Y pues ya Entonces yo así Ay, aparte es un caso real O sea, cabe hacer la aclaración Es un caso real Entonces, bueno Ya la empezamos a ver No sé qué Pero ya era noche Ya era nochecita Y pues Cansado del viaje y demás Entonces la vimos un ratito Y fue así como de que Yo ya me estoy quedando dormida O sea, qué raro, ¿verdad? Cuando generalmente uno ve películas de miedo Pues se le quita el sueño Por estar pensando en la película Y yo así Ya me estaba quedando dormida Y dijimos No, a ver Ya hay que quitarla Este, hay que dejarla aquí Pónganle ustedes Que se quedó en el minuto 50 Y pues ya Entonces al día siguiente Ya nos íbamos Solo fuimos como que De ida y regreso Al día siguiente Entonces, este Cerramos la sesión de Netflix Cuando nos fuimos Y pues ya Ok Entonces ya llegamos Mira, aquí está el corte Entonces ya Miren, también extrañó a Amy Entonces Pues ya llegamos aquí A mi casa Y pues ya Entonces yo Cansada ya del viaje Bla, bla Ya me pongo aquí Con mis televisiones Con mi cuenta de Netflix Abierta aquí en mi casa Pasó algo bien raro Porque Yo, ah ok Déjenme poner Netflix Empiezo a ponerlo No saben lo que ocurrió Porque Yo no había estado viendo En mis cuentas De nada Esa película El exorcismo De Emily Rose Pues Pues háganme cuenta Que yo abro Mi sesión O sea Bueno, sí abro Netflix Aquí porque Aquí está la tele Y yo me quedo así de Porque estaba en Ya saben, ¿no? Seguir viendo O verlo nuevamente No me acuerdo Como es la sección Que ponen Creo que sí Seguir viendo El exorcismo De Emily Rose Y ya estaba empezada Y yo así No, no puede ser O sea, yo la vi Yo dije Es una broma esto Si la pongo Y está justo En donde nos quedamos En el otro lugar Cuando No era mi cuenta Ni nada De verdad que Me quedé unos segundos así ¿Será? Y yo dije Por pura curiosidad Y nada más Como para Confirmar que Efectivamente Siempre que yo veo Esta película Me pasan este tipo de cosas Que le pongo play En re Reunaudar Reanudar O sea Ahí para que siguiera Minuto 50 Justo donde se había quedado Porque me acuerdo perfecto Que era la escena Donde Están buscando Al doctor Que había ahí En el En la película El doctor Que había visto Que no estaba Enferma mental Ella Está Emily Rose Y justo ahí Estaba yo así Yo dije No, no es No es posible O sea, de verdad Nadie Porque mi casa Se había quedado sola Mi cuenta Pues no se había abierto Donde les dije O sea, no No es nada como de que A lo mejor no te acordaste O algo así No, no era que no me hubiera acordado Es que no Porque yo no di mi contraseña Ni nada O sea, nada Nadie la pudo haber visto Entonces ¿Por qué estaba ahí? Y yo así Y yo ¿La sigo viendo? No, gracias Mejor ya no la sigo viendo Ya más bien La quité Y de ahí como que Ya 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 no volvió a salir Pero ¿Cómo es posible? O sea, no, no, no Ni siquiera es posible Que se haya quedado justo Yo no la había visto Se los juro Que tenía muchos años Que yo no veía esa película Porque Que se queda justo ahí De hecho Quien me sigue en Twitter Twitter Vieron esto Porque yo les puse Un hilo de tweets Allá por Por Twitter Y les puse Oigan, otra vez Pasaron cosas bien raras Cuando empecé a ver Otra vez la película Del exorcismo de Millie Rose Y ahora Cabe aclarar Que en ese Cuarto Donde estábamos Ya dejamos de ver la película Y yo tengo un sueño Bien, bien ligerito Pues en la noche Se escuchaba Como si temblara la puerta No creo que le hayan querido Como que hacer así Como para abrirla No, más bien Como si alguien estuviera Caminando muy pesado Y como que la puerta Me dio como que ¿Ven? Es lo que les digo La puerta así como que Vibraba Hagan de cuenta Así Como cuando pasa un camión Y así como que Se escucha que se mueven las cosas Así tal cual Era como se escuchaba Lo escuché varias veces Pero yo dije Ay, ya mejor O sea, más bien Yo ya estoy acá Pensando De que me van a pasar Cosas raras Porque siempre me pasan Y capaz eso Yo lo estoy asociando Y pues no tiene nada que ver Pero se los juro Que esto siempre 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 me ha ocurrido Yo ya había escuchado De ciertos glitches O fallos O bugs Que hay en Netflix De repente Porque a mí me tocó Ver uno Pero cuando le puse play Se había desaparecido De repente salen Como videos Prueba O algo así De que tienen números Bien raros Así de 9.55 Bla, bla, bla Y tú le picas Y si es una imagen Pero al parecer Es como para probar algo Ahí mismo Los de Netflix O sea, los técnicos O no tengo idea Y a mí una vez Me salió una así Y otra En donde el título Ya ven que sale Así como la portada De la película Me salía toda en negro Y le ponía Y no tenía descripción Ni nada Pero sí tenía duración Y pues ya O sea, le ponía play Y pues ya así como No, pues Netflix no puede reproducir Esto en este momento Y sabe qué Pero esto fue totalmente diferente Les digo No era mi cuenta No era Nada que ver conmigo Pues como para que O sea, no lo abría en mi celular Lo abrí Abría en esa En esa televisión del cuarto Y eso fue absolutamente todo Entonces no pudo haber O sea, cómo fue posible No sé Yo creo que más bien Emily Rose Pues no le gusta Que ella y yo Tengamos interacción Porque sí Eso está muy raro Y si me preguntan La primera Primera vez que yo vi Esa película Tendría alrededor de Trece No, como catorce años Fue la primera vez Que la vi Yo la vi Y me dio mucho miedo La verdad Porque antes no era Tan animada como ahorita La vi La verdad Sí me dio bastante miedo Pero dije Ah, pues bueno Yo en ese Entonces vivía Bueno Más bien estaba sola Casi todo el día Entonces me acuerdo Que ya en la noche Yo tenía en mi cuarto Una de estas Prendedor para la luz Pero de ruedita O sea, que tú podías mediar Más o menos Si prendía tenue la luz O muy brillante Entonces pues ya apagada Pues le dabas a toda la vueltita Y ya Y yo estaba muerta de miedo Yo decía No puedo dormir No puedo dormir Y yo estaba así en mi cama Viendo hacia el techo Y de repente la luz se puso Tic En lo más tenue Y yo No Me moría de miedo Entonces lo que hice fue Cerrar la puerta de mi cuarto Porque me dormía con la puerta abierta Y en las escaleras La luz de las escaleras Siempre estaba prendida Por alguna razón Por si alguien quería bajar Por un vaso de agua Lo que sea Y yo veía el filito de luz Desde mi cuarto Pues de la escalera Y también se apagó Y después se prendió Y después se volvió a apagar Y ya no prendió Hasta que yo me quedé dormida Ya no supe Pero de verdad Me dio un buen de miedo Sentí cuando acabé de ver la película Así como un airecito Una brisa Que me puso todos los pelos de punta No fue horrible O sea Siempre me pasan estas cosas Así que díganme en los comentarios Ustedes Les ha pasado algo parecido Así como Ya sea en Netflix O así De con alguna película De que siempre les pasen cosas raras Cuéntenme Los quiero mucho Nos estamos viendo al siguiente Recuerden checar videos anteriores Porque subo como 4 o 5 a la semana Y pues varios en TikTok Y demás Por si pues quieren ver contenido extra Los quiero mucho Y nos estamos viendo al siguiente video Les mando mil besotes Y el gordito también Bye gone Chau